hola amigos en el vídeo de hoy vamos a hacer un review de un lavavajillas balay en este caso el lavavajillas balay más económico que tenemos ahora mismo en el mercado aquí tenemos la parte frontal donde tenemos el botón de encendido dosificador todo en uno de la marca balay y todas las funcionalidades que tenemos en este lavavajillas aquí lo podemos ver la temperatura eco pre lavado 65 grados 70 grados en el caso de que tengamos ollas sucias y aquí los botones que nos van a avisar de cualquier problema que tengamos tanto falta de agua falta de abrillantado o cualquier otro problema que tengamos con la certificación energética a plus aquí tenemos el botón de anular pulsaremos tres segundos si queremos parar el lavado aquí tenéis una perspectiva completa de este lavavajillas balay que en este caso costó 299 euros y puedes encontrar en numerosas tiendas incluso abajo es pequeño compacto tamaño estándar fácil de utilizar y excelente calidad precio en relación calidad-precio de la marca balay vamos a abrir para que lo podáis ver por dentro en este caso lo hemos llenado para que podáis ver su capacidad aquí tenemos todos los platos sucios aquí tenemos el dispensador de detergente y abrillantador que tendría esta forma vamos a sacar la parte baja para que lo podamos ver por dentro como podéis ver tiene una gran amplitud dos filas consecutivas para platos el fondo para ollas si queréis también el fondo como podéis ver donde podemos echar la sal en el caso de que tengáis aguas duras sus correspondientes hélices para dispensar el agua y poderla ver correctamente vamos a ver la parte de arriba como podéis ver también muy amplia y donde caben gran cantidad de platos vasos y utensilios a ver si podemos ver la parte de arriba de las vajillas y la parte de abajo aquí no tenemos otra hélice dispensadora de agua y la verdad que tiene bastante capacidad siempre tendréis la calidad y la seguridad la garantía de balay y éste sería su versión más barata por el momento este lavavajillas de balay si os ha gustado el vídeo like por favor suscribiros y cualquier opinión o idea que tengáis sobre este producto podáis escribirlo en los comentarios nos vemos en el siguiente vídeo